El Oriente Petrolero Salvo, salvo que Carreño Que no estuvo ayer, que tuvo un problema Y tuvo que volver a su país Por unos días Se espera que se reincorpore Fue algo, digo, que estaba fuera de sus manos Porque está con su mujer Embarazada y tuvo algunos problemas Así que tuvo que ir a su país Por eso fue que no fue tomado en cuenta Ahora, tampoco jugó, ayer lo pudimos ver a Diego Gutiérrez El peruano En el cual se dice que juega muy bien Que es, en realidad, el 10 Que Oriente quiere Porque ayer el que usó la 10 Que es Mateo Soch Un chico que mostró más de lo mismo De lo que, en realidad, de lo que fue Cuando estuvo en Oriente Por ahí un poquito Con esa intención de querer ir Pero que no le alcanza, digamos Me parece que es mucha responsabilidad Para Mateo cargarse un equipo al hombro No va a poder, ya lo dijimos en su momento también No tiene esa característica Y esa rebeldía Como para cargarse un equipo al hombro Y eso que ya viene jugando en primera hace unos 3 años Por lo menos, ¿no? Si no es más Por lo menos, ¿no? Entonces creo que le falta jerarquía Además lo vi a Salinas También Pero es una lástima que Oriente Tenga que depender de un extranjero Para que se ponga el equipo al hombro Teniendo en cuenta, obviamente, que hay hartos chicos acá Pero que no tiene Como quien dice La personalidad Pero ¿sabes qué, Daniel? Lo que pasa es que uno cuando A ver Cuando vos traes a un extranjero Es porque hay refuerzo Y se tiene que hacer cargo del equipo Pero si los refuerzos que traes No tienen la calidad que esperás, digamos O la jerarquía para ponerse ¿Qué vas a hacer? Tenés que darle Alguien tiene que aparecer Ahora lo que digo, por ejemplo Pero lo que voy Más allá de que traiga a un extranjero Que tenga condiciones También tiene que tener la personalidad Y como vos decís, ¿no? O sea, la garra, la entrega Para defender y llevarse el equipo al hombro Pero yo estoy de acuerdo con varios hinchas, por ejemplo El regreso de Mateo Soch La permanencia de Mercado Sí, sí, no Y la permanencia de otros jugadores Que estaban borrados hasta el año pasado Es más, anoche nos confirmaron Creo que Calmero de Arañá Creo que se queda también Por eso te digo O sea, a mí me parece Yo no sé cómo analiza la dirigencia ¿No? El hecho de que se queden algunos jugadores A ver Yo creo que por barato Es lo único que podía No, pero ¿sabés qué, Coco? Escuchame Yo te digo una cosa Te deshiciste de Julio Pérez El cual no tenía un gran nivel Pero me parece que dejaste en el lugar a otro Que es peor que él Sí ¿No? Porque aparte Porque Alan Mercado no es lateral izquierdo para empezar No es lateral Ayer totalmente desordenado, ¿no? Lo viste, Coco, por todo Es decir, le cuesta jugar inclusive como volante Ahora imagínate como lateral O sea, el tipo es Es un Te deja un montón de De debilidades por esa zona Que es más que creo Creo que está hasta Carlos Roca Creo que Carlos Roca Está mucho mejor Más especialista en la posición O sea, yo creo que ahí vos Tenés un error No solamente del cuerpo técnico Sino también de la dirigencia Porque la dirigencia Lo tiene Alan Mercado Hace por lo menos 5 o 6 años en Oriente Si no ¿Cuándo va a explotar? Yo pregunto Si no explotó ya O sea, ¿por qué, digamos Le quitás Le quitás esa posición A otro jugador Que sí te puede hacer un aporte Y que es especialista en esa situación Lo de William Saucedo Que es lateral derecho Me parece que Recién está empezando Todo lo que vos querrás Pero creo que Lo que mostró Canillo El año pasado En los últimos partidos Es mucho mejor Que lo que mostró ayer William Saucedo O sea, es de lejos Para mí Aunque lo de Canillo Que es volante por derecha ¿No es cierto? Es más ofensivo Es más ofensivo Pero siendo vos local Jugando en el Tahuichi Tus laterales Tienen que ser pues ofensivos Tienen que ser hombres de ataque Sabes que volviendo Hablando en todo caso De la última línea Al que lo vi también Muy flojo Y que es más Hasta creo que lo hace mejorcito Olguín Que obviamente era muy criticado Soleto No lo vi bien Lo que pasa es que además Tampoco hay que evaluar un poco el rival Royal Party nunca atacó O sea, digamos Seamos honestos O sea O atacó Casi nunca atacó Casi nunca atacó En esas pocas oportunidades Que fue al frente Royal Party Se notaron falencias En el caso de Alan Mercado En el caso de Soleto Lo vi Lo vi interesante a Franco Lo vi un poco tosco Digamos por ejemplo Como gordo También está También está Con su hito de peso O si es su biotipo No lo sé Pero yo lo veía El taco de Quiñones Y tanto que lo creen Soleto Soleto Roja y Quiñones Creo que son Van a la misma pensión A propósito de lo que dice Coco En el caso de Quiñones Justamente lo conversábamos ayer En el estadio De que No llevarlo a este chico De destroyer Él de Araújo Obviamente para que le pelee El puesto de Quiñones Yo creo que es una falla Porque lo que nos puede mostrar Vanega Ya sabemos Lo que no va a ser Obviamente ¿Sabes que Quiñones va a ser Quiñones se pone bien Para el otro partido Y va a ser titulado Con una mano Le digo Con una mano Para mí Pero estando Vanega No sé si viene Él de Araújo Y lo pelea No creo que le pelee El puesto a Romel No creo Yo te voy a decir una cosa Si lo contratan A él de Araújo Y lo sienta En un partido Por peso Por lo que vos querrás Quiñones Y ataja bien Él de Araújo Se queda Lo sienta Quiñones No puede Titulares Quiñones Pero hoy por hoy Si Y te digo una cosa Quiñones Si juega este torneo Va a ser titular En la selección También Pero siempre va a estar titular Ahora hay otra cosa Quiñones no está Hablemos del partido A mí me parece Por ejemplo Hablemos del medio campo Oriente Un medio campo Yo la verdad No lo entiendo A Vitamina Ayer no lo entendí Porque Vitamina Fue un jugador Un crack Un 10 de esos clásicos Que le gusta El buen juego Por ahí pensante Ayer ese medio campo La verdad A mí me sorprendió O sea Mucha gente Si vos querés Mixta o de marca Creo que Dejarlo a Palmieri Sentado Palmieri te puede jugar Solito por Gamarra Y por Roja Junto Es decir No necesitas dos volantes Esas características Como para Y sentarlo A Palmieri Que te corre toda la cancha O sea Ese te recupera Y te la entrega Simple A mí me parece Que debió apostar Un poquito más Por alguien más creativo Si lo tenías Al peruano En el banco Es porque El peruano Podía jugar Algunos minutos El peruano El peruano Tenés que meterlo Si vos querés Por lo menos Unos 20 minutos O sea Para que vaya agarrando Lo vi muy solo A bueno tampoco También arriba Pero Lo que pasa es que Yo no entiendo Para qué vino bueno O sea No sé si es bueno Es un goleador O es un delantero Que va por fuera O que va por todo el frente Que pivotea Ahí nomás No claro O sea No sé Porque lo vi Totalmente Por todos lados Lo de Salinas Igual es Pero 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 Yo creo que El negro Castillo No hay que faltarle El respeto al negro Dale por lo menos 20 minutos Si ya bueno Habías estado 70 y no te había Te generó solamente Un cabezazo Que fue una jugada Muy cercana En el primer tiempo Creo que el negro Castillo En dos minutos Tuvo una ya Que se generó el solo Moviéndose bien En diagonal Que podía continuar Que cobró Que quedó pidiendo una mano Podía seguirla Eso fue su error Por ahí de él Pero te digo En cinco minutos En menos de cuatro minutos Que estuvo en la cancha Pero digo No le puede faltar Digo Respetalo un poquito Castillo Digamos Metelo 20 minutos 30 minutos O sea Porque el negro Te va a sentar presencia Además Bueno no estaba O sea Bueno se iba para un lado Se iba para el otro Venía de pivó ¿No? Se metía de media punta O sea Al final no sabés No sabés Si bueno es tu goleador Porque No creo además Porque es un chico Que viene con Si no me equivoco Hace cinco o seis años Jugando en primera Y ha anotado doce goles Yo creo que el goleador De oriente es Castillo Faltaba alegro Era un buen acompañante Y un buen medio campo ¿No? Para que le genere Obviamente O lo alimente ¿No? Y darle un poquito La confianza Pero nadie se va a olvidar De todo lo que ha aportado El negro Castillo Pues no En los equipos que ha pasado Pero lo que menciona Gery por ejemplo De que podías meterlo 15 o 20 minutos Antes que acabe el partido Lo que pasa El mismo caso De José Lito Vaca La misma lectura Hizo que vos hacés El chileno Ponce Lo que pasa Es que además Royal Paddy quedó Como un hombre menos Digamos No si pero Pero sabes que Yo creo que Lo que dice Tegueri en realidad Un jugador como Celito Como Castillo Que tienen de repente Mucha historia En el fútbol boliviano Meterlo 3 o 4 minutos Para hacer tiempo Porque es para hacer tiempo Que lo metes ya obviamente Eso es una falta de respeto Yo creo Yo lo del negro Ya lo vi que es Como para que me salgan Las papas ¿No? A lo último ya ¿No? Pero que te puede hacer En 5 minutos No puede tener que ser Un crack Messi Ni Messi Ni Messi Ni Ronaldo A veces te cambian Un partido en 2 minutos Bien Tenemos mensaje Fido Sí Mira Cortito Daniel Igual para mencionar Para hablar un poco El tema Oriente Petrolero Ya que hablamos El tema futbolístico El día martes Hubo la primera asamblea De la gestión De Ronald Raldes Se presentó Un informe económico Como ya se venía anticipando Con números rojos El informe económico Saltó de que Oriente Petrolero Tiene una deuda De 2.8 millones De dólares Que se debe Que debe la institución Refinera Mira Mencionaban De que se debe Impuestos nacionales 900 mil 800 mil dólares A dirigentes Y sus préstamos 180 mil dólares A la Academia Tahuichi Y más de 100 mil dólares A la Caja Nacional Son los números Que arrojó El informe económico En el primer informe económico De Ronald Raldes Al cargo De Oriente Petrolero No le tembló No La mano obviamente A Ronald Para hacer una auditoría Seria parece Y que arrojen Los números reales ¿No? ¿Cuánto es? 2.8 millones de dólares Otra cosa que estaba viendo Yo Era lo que más o menos Se manejaba ¿No te acuerdas? Que en su momento Queco dijo Queco Álvarez Dijo Que se había Paleado un poco La deuda con impuestos No mencionó Que se habían liquidado Mencionó Que había paleado Un poco la deuda Pero Lo más preocupante Son Lo que mencionaban Igual Son los préstamos A dirigentes Que fueron préstamos Con bastantes intereses Y altos Digamos Y eso ha sido Lo que ha incrementado La deuda Del conjunto refinero Entonces ¿Eso qué quiere decir? Que los dirigentes Entran al fútbol Hacer negocio Hacer negocio O sea Pero ese es un secreto A vos Claro En realidad Nadie te presta Sin interés Sí Pero entonces Entonces ¿A qué entras? Entonces ¿A qué entras A la dirigencia? O sea Yo no te digo Que regales plata Claro Prestarla Sin intereses Digamos Si tenés Se supone que Si prestás plata Es porque tenés Digamos Si entras a la dirigencia Normalmente uno dice Ese entra a la dirigencia Porque tiene plata Claro ¿Dónde está el discurso ese? De nuestro bolsillo Sale Pero eso es una mentira Es falso Es falso Eso es falso Esos dirigentes que dicen Nosotros estamos trabajando acá No vivimos del fútbol Mentira ¿Por qué tanto se aferran al cargo? Obviamente es porque Le sacan provecho Es como yo les dije siempre El único que pone plata Es que el presidente de equipo De la liga de barrio El único que saca De su bolsillo Ese es el único Es el único Porque hay algunos dirigentes Que dicen Ah yo pongo 200 mil 300 mil Andá por decirle a tu mujer A ver que vas a poner 300 mil A ver Dormir nalga con nalga Como dicen algunos Y peor Te trae el divorcio hace rato Gerson Hiroshi Mirá Gerson ¿Cómo sabes? ¿Cómo te quieres? No tenés el puso todavía Pero son pues testimonios De amigos Dirigentes Se están preparando Claro Mirá Gerson Hiroshi Dice Buenas tardes con más huevos Yo soy hincha muerte De Oriente Petrolero Pero ya está bueno De traer y traer jugadores Mediocres Y los de la selección Sub-23 Son una desgracia Paraguay no jugó a nada A media fuerza Y los muertos de Bolivia No pueden ser así de mediocres Ese Henry Baca Una pena Más ganas de jugar Tiene un jugador de barrio Dice Y eso que nos ganó El rival más débil Del grupo Exactamente Bueno el rival más débil Somos nosotros ya Pero te digo Creo que lo de Paraguay Para mí yo lo había visto Jugar con Uruguay Me pareció un equipo Malo técnicamente Es más manifestamos Que ahí podía ser Más agresivo Bolivia Fue en los primeros minutos Tuvo una chance Pero o sea Lo que pasa es que Hay jugadores En los que No vamos a meter A hablar de la selección Hay jugadores en los que vos querés Claro que estamos Sí pues ya son los últimos minutos Quería decir obviamente Los últimos en Oriente ¿Cómo le haría falta O le sentaría bien Un hombre como Alberto Mujica Sí por si acaso Como Mujica Sí por si acaso Otra cosa Royal Party Pobre Pobre Royal Party Más allá de que ganó Muy pobre Pero fue pobre Por el mal planteamiento La elección de los jugadores Exactamente Mala elección De Miguel Ángel Portugal Lo dejó sentado a Chávez Lo dejó sentado a Ribeiro A Iker Hernández A Iker Hernández Lo metió a un español Alonso Alonso Sánchez El 10 de Royal Party La verdad ¿Sabes qué? La 10 la usa cualquiera Disculpenme con todo el respeto Sánchez venía De Líbero Se venía A pedir la pelota A los dos centrales A mí me parece que esa función Es para Chávez O sea ¿Para qué metes a un extranjero Que no te va a sumar? La 10 de seguro La va a tomar Damián Licio Que ya está entrenando Y que hoy día también Se sumó El caballo Saucedo Como mencionábamos El nuevo goleador del cuadro En Oriente Se sabe si llega alguien más En Oriente Un plantelazo en nombre Royal Party Para que haya jugado Como lo hizo ayer A mí me parece Que fue muy pobre La actuación La propuesta Además muy Muy de esperar Al rival Siendo que Oriente Por ahí Si vos Pesas los dos equipos El de Royal Party Era mucho más pesado Entonces Te preguntaba Te preguntaba Si en Oriente Obviamente viene alguien más Supuestamente Espera por ahí Negociar con Henry Baca Que también Dietroñez Está por recibirlo nuevamente Y lo de Fran González Que estaba casi cerrado Yo no sé si este partido Te puede hacer cambiar La incorporación de alguien más Pero Oriente Necesita Jerarquía en el medio Le quedaría bien O Alberto El cabezón Mujica Está haciendo campaña No sé Pero seguramente Que le puede hacer No te digo A mí me gustaría Que te dé Blumin Si fuera obviamente De decisión mía Yo te digo una cosa Te digo Si fuera de decisión mía Pero sé obviamente Que él quiere jugar en Oriente Y aparte que No es que necesitas Necesitas Claro No hay jugadores bolivianos Tampoco con la energía Necesitas eso Necesitas Con tus jugadores Con tus jugadores Disculpa Oriente es un equipo Chiquitito Y no hablo de nombre No hablo de De estatura Perdón Hablo de estatura No hablo de pelado Claro Un equipo chiquitito Puro Chicos de unos Pura larvica O sea que Al choque vamos Normalmente pierde Fíjate Quienes son sus refuerzos Salina Montenegro Está el chico Roja Ferdi Roca Entró igual ayer Ferdi Roca Y ahora fíjate Ahora fíjate Si así Lo vemos nosotros Preocupante a Oriente En este torneo Que ha comenzado Imagínate lo que viene La copa sudamericana Viene un equipo brasilero Que un jugador Una pierna De uno de los jugadores Brasileros Podrá ser la espalda De los chicos Estos que están jugando Estamos hablando Oye pero es verdad Estamos hablando Peticones Y frágiles Ayer en el choque Perdían Entonces eso también Suma En un plan ¿Te me imaginas Mucho que habla Al mercado Que uno sobra Suba A tránsito Yo creo que En Oriente Tiene que haber Un análisis Bien profundo De que jugadores Más pueden sumar Y era inmediato Como mencionaba Hacer un análisis También La vez la jerarquía De Oriente Petrolero Ayer su capitán Fue Gamarra Gamarra Un chico Que apenas habla No sé Aluma La verdad me sorprendió Lo de Vitamina Ayer con el planteamiento Con los nombres Que puso en cancha Y como veo La designación del capitán O sea Sinceramente Uno espera Que el capitán Siempre sea un tipo de mando ¿No? Siempre espera eso De mando De voz de mando ¿No? Con temperamento Además